Luego de escuchar en sus intervenciones y reclamos a líderes asistentes al recinto en el que se realizaron los diálogos comunales, el presidente Petro respondió a los asistentes, expresando su sorpresa por lo vivido en la actividad. Les agradezco que hayan venido a esta reunión, en donde pareciera una asamblea, donde todo el mundo quiere hablar, y se produce una ineficacia en el tema de la eficacia de una política de gobierno que trata de sustentarse sobre la organización popular. La organización popular es eso, organización. Si no hay organización, fracasamos, no es posible, queda la política en manos de lo institucional, pero no de la sociedad. Y una democracia tiene que sustentar buena parte de su política sobre la sociedad, pero la sociedad necesita de organización. Aseguró el presidente que algunos de los temas expuestos no son de respuesta directa del gobierno nacional. Fue enfático el presidente al asegurar que ciertas situaciones deben solucionarse en el territorio y no requieren intervención de su autoridad como mandatario nacional. Muchísimos de los temas que aquí se plantearon tienen que ver con la política local. El gobierno nacional no puede entrometerse en la política local, sino por circunstancias absolutamente catastróficas. Lo local goza, de acuerdo a nuestra constitución de autonomía relativa, obviamente, y sus directrices, su política dependen del voto de la ciudadanía. Frente a otros temas, el presidente expresó lo que como gobierno nacional vino a plantear en problemáticas como el hambre y las necesidades por inundaciones. Nosotros lo que queremos plantear es una revitalización de la acción comunal, empezando, empezando por dos objetivos que podemos financiar nacionalmente. Uno es el hambre, tema del que también se habló aquí parcialmente. En una época de emergencia climática como la que estamos viviendo, que no amainará, sino si acaso, en enero. Es posible que el fenómeno de la niña siga hasta marzo, pero debilitado. En marzo comienza la nueva temporada de lluvias. Esperamos, esperamos, es la probabilidad más alta, que alcancemos, antes de que venga la primera temporada de lluvias de marzo, a que se seque parte del suelo, de los lugares de inundación, y podamos más o menos ya sobrepasar el problema climático para el mes de febrero y marzo. Entonces, allí viene lo más difícil, porque viene una tarea de reconstrucción del país en buena parte de su territorio. Hoy prácticamente vías, colegios, solo la reposición de las escuelas que han sido destruidas cuesta tres billones de pesos, según cálculo del Ministerio de Educación. Entonces, tenemos un problema grave para más de la mitad del país que se agrava aún más en estos días que están por venir. En lo que refiere a contratación del Estado con la acción comunal, el presidente Petro también respondió a las inquietudes. La contratación del Estado con la acción comunal está llena de tales requisitos que se vuelve imposible. Si esos requisitos no se remueven y debieron haberse quitado ya hace varias semanas, pues la plata que hay para que la gente tenga comida no se puede girar y se quedan los bancos. Y eso sí me parece un desastre mayor, pues fuera del que ya existe. Que la plata se quede en los bancos cuando la gente tiene hambre. En esto, sí solicitarían dónde están las bases que dificultan la contratación con la acción comunal, de tal manera que puedan ser removidas en la brevedad del tiempo. A partes importantes que en el uso de la palabra el presidente Gustavo Petro expresó a los líderes comunales con respecto a lo escuchado por parte de los asistentes y sus inquietudes y sus solicitudes, una nueva oportunidad esperan para ser escuchados quienes quedaron con ganas de expresar sus propias ideas en este espacio.